El tema se llama conceptos y variantes, significado y significante, denotación y cognotación y semiótica. La teoría del signo lingüístico fue desarrollada en 1916 por Ferdinand de Sussure y Sussure nos va a decir que los seres humanos nos comunicamos o intercambiamos información mediante signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Para entender qué es un signo lingüístico, primero tenemos que saber qué es un signo. Un signo es la relación entre un elemento real y un elemento imaginario. Ahí en el ejemplo tenemos la palabra silla y la imagen de una silla. Ambos son signos. ¿Por qué? Porque un signo será cualquier elemento que nosotros percibimos por los sentidos, es decir, a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, y nos va a remitir a una idea o a un concepto. En el ejemplo que tenemos con la palabra silla, nuestra mente va a generar un concepto y con la imagen silla también va a generar nuestra mente un concepto. Sussure nos va a generar nuestra mente un concepto. Sussure nos va a decir que los signos se organizan en dos tipos de lenguaje. El lenguaje no verbal, que es aquel que no utiliza palabras para transmitir un mensaje. Por ejemplo, la imagen que tienen ahí en lenguaje no verbal del corazón, con esa imagen que no tiene palabras, nos está dando un mensaje. Y por otra parte, el lenguaje verbal, que es aquel que utiliza la palabra como medio de expresión o comunicación. Este lenguaje verbal es el sistema de comunicación más complejo y rico que existe. Pues con la lengua, nosotros nos podemos comunicar, expresar ideas, sentimientos, o incluso a través del lenguaje verbal, ustedes me dan a conocer cuando no hacen la tarea. Por tal motivo, el lenguaje verbal es el más rico que tenemos. El signo lingüístico está conformado por dos constituyentes, el significante y el significado. El significante es la forma de la palabra. Ahí tenemos un ejemplo con la palabra árbol. El significante son los fonemas, sonidos o las letras que constituyen las palabras. Por ejemplo, la A es un fonema, la R es un fonema, la B es un fonema, la O es un fonema y la L es un fonema. Si nosotros unimos todos los fonemas o todos los sonidos, nos quedará la palabra árbol. Ese es el significante, la forma de la palabra, los fonemas, los sonidos, cada una de las letras de la palabra. Y el significado, que es aquella idea o concepto que genera nuestra mente. Cuando nosotros nos dicen la palabra árbol, a nuestra mente se genera la imagen de árbol o el concepto de árbol, que sería una planta de tronco leñosa. Ahora vamos a ver la connotación y la denotación. Ya sabemos que el signo lingüístico está formado por significante y por significado. Ahora, toda palabra tiene dos significados posibles. El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es el significado real, objetivo, que tiene una palabra. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de casa, edificio para habitar. Si nosotros buscamos esa palabra en el diccionario, encontraremos esa definición. Por tal motivo, el significado denotativo será aquel que encontramos en el diccionario, porque es el significado oficial. Por otra parte, el lenguaje connotativo es el significado subjetivo que no encontramos en el diccionario. En el ejemplo que tenemos en el lenguaje denotativo de la definición de casa, a esa definición nosotros le podemos añadir otros valores subjetivos. Por ejemplo, en los cien sonetos de amor de Pablo Neruda, tenemos el ejemplo que dice así. Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanta tus ojos indelebles, de sol a sol que suene tu boca de guitarras. No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos. No quiero que se muera mi herencia de alegría. No llames a mi pecho. Estoy ausente. Vive en mi ausencia como en una casa. En una casa tan grande la ausencia que pasarás en ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir y si sufres mi amor me moriré otra vez. Si se dan cuenta, ahí en ese ejemplo de Pablo Neruda tenemos la palabra casa donde adquiere otro significado. Ese es el significado subjetivo. ¿Por qué? Porque son personales dependiendo de cada sujeto. O sea, en el lenguaje denotativo, que es lo real, casa, edificio para habitar, en el cognotativo esa palabra casa pasa a tener otro significado totalmente distinto. Por ejemplo, cuando decimos tus ojos son dos luceros, ese es el lenguaje connotativo porque le estamos dando el significado a los ojos comparándolos con luceros, es decir, unos ojos bonitos, unos ojos brillantes. Ahora, si nosotros buscamos la definición de lucero, en el lenguaje denotativo vamos a encontrar otro significado distinto que es el real, el que ya está en el diccionario. Ahora vamos a ver la semiótica. La semiótica, desde los trabajos de Ferdinand de Sussure a inicios del siglo XX, que inauguraron una forma de comprender el signo lingüístico y hasta la fecha se ha venido desarrollando una ciencia nueva, a un joven que se ha dedicado justamente a estudiar los signos. Esta ciencia lingüística se conoce como semiótica. La semiótica, niños, es la ciencia que estudia los diversos signos que emplea el ser humano como modo de comunicación. Por ejemplo, en la antigüedad ya existía el lenguaje desde los jeroglíficos. Con esos jeroglíficos, aquel grupo humano daba una forma de comunicación Y ahora, en la actualidad, por ejemplo, cuando nosotros vemos las señales de tránsito, es una forma de lenguaje. Esa forma de lenguaje se le conoce como semiótica.